Así luce el único parque del fraccionamiento bicentenario al sur de la ciudad. Detrás de la maleza se alcanza a apreciar a la distancia un arenero con un par de juegos. Por tal motivo, los niños han improvisado una cancha en la calle para recrear algún aguerrido duelo futbolístico, en donde muestran algunas de sus habilidades, teniendo por portería dos piedras de las que abundan en este terreno. La preocupación de los padres de familia del lugar despertó su instinto de trabajo en equipo para ser ellos quienes lograrían un cambio en su fraccionamiento. Pues estamos decidiendo el día de hoy, pues de forma medio organizada, tratar de hacer un espacio para ellos, para que tengan un espacio más o menos recreativo y puedan, ahora sí, tener algo de entretenimiento. Por lo que de casa en casa se fueron agrupando para cambiarle el rostro a este espacio, por lo que no había tiempo que perder para poner manos a la obra. Cada quien hizo la aportación que tenía, todas las manos eran bienvenidas, y a pesar de que sudaron la gota gorda, aseguran que el esfuerzo vale la pena. Así es, pues, ahora sí, contamos con lo que tenemos, las herramientas básicas en la casa, y con eso, y gracias a Dios, pues tenemos hasta una desbrozadora que nos está ayudando bastante, así, pero la finalidad del esfuerzo es más físico que hay que poner acá el esfuerzo, ahora sí, sudar la gota gorda para tener algo. Todos eran indispensables, papás, mamás, amigos, y hasta los pequeños se unieron a esa transformación. Algunos llegaban con su familia, y una que otra herramienta, pero con la voluntad de poner su granito de arena. Sí, más que nada, pues como le comenté hace rato, pues con una canchita, dos canchitas de fútbol, o un campito que se pueda hacer para los niños, pues se vería muy bien, incluso pues daría más vista al fraccionamiento. Este área, áreas públicas necesitamos, ya que como pueden ver, el parque, en qué condiciones se encuentra, pues prácticamente hicieron el parque como para que ya no digamos nada, pero pues no le da mantenimiento. El anhelo de estas personas es tener un espacio donde puedan convivir y presumir, donde también puedan formar a sus hijos en el deporte y la disciplina. Estamos tratando de limpiar el área que viene siendo conocido como el parque, para hacer un campito para los niños que juegan en las calles y pues hay el peligro de los vehículos que pasan, y pues estamos tratando de hacer algo. Ellos han accedido al cuadro de honor porque son un grupo organizado que quiere el bienestar y mejora de su entorno, y han decidido sumarse a las acciones para hacer un cambio, mostrando que sí es posible lograr una sociedad mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!